Los temas debido al evento del norte pasado fueron suspendidos por algunos días los trabajos de fumigación en el municipio de Boca del Río. No hay repunte en los casos de dengue en el municipio de Boca del Río, asegura el DIF municipal. El operativo de fumigación que se implementó desde la semana pasada responde más al mosquito de la especie Culex pipiens que no transmite estos virus. No hay un repunte de los casos de dengue, esperemos continuar así en el año. Pero más bien se trata de prevenir los casos de dengue, pero sobre todo atender la molestia sanitaria que genera el otro mosquito que hay. La fumigación es realizada debido a la solicitud de la ciudadanía. Empezamos muy bien, estamos abarcando tres zonas de 90 hectáreas todos los días y queremos incrementarlo. El norte nos impidió avanzar el jueves y viernes, la lluviecita nos impidió avanzar un poco ayer, pero vamos a continuar todos los días avanzando hasta cubrir toda la ciudad y es necesario repetir las zonas que siguen el conflicto. ¿Cuánto lleva actualmente? Debemos llevar alrededor del 25% de la ciudad. Se pretende que en una semana más todo el municipio haya sido fumigado. Estamos un poco atenidos a las condiciones meteorológicas, si el viento supera los 20 kilómetros por hora se vuela la insecticida porque las partículas son muy pequeñas, entonces eso nos detendría, pero con condiciones de viento favorables esperemos en una semana más tener cubierta toda la ciudad y reiniciar la fumigación en las áreas que todavía presentaran algún conflicto. Que continuara el problema de los moscos, se podría dar una segunda vuelta de fumigación. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.